ahí de la escalera en guayaquil y absolutamente me mandaron de reposo dos días y yo como estuve ayer me gusta hacer mi contenido me gusta para yo estuve en mi contenido de si yo estaba sangrando todo eso pero yo pensé que era normal y después me agarró y ahora qué te pasa porque ya no urgente urgente mentira al descubierto si su propia hija llena la de cien más cara en un en vivo ser mientras joana vivero más conocida como la chacatá explicaba cómo habría perdido a su bebé y relata una supuesta caída de una escalera que ana su niña le dice las verdades en vivo le diera su manotón para que se quede callada y es que todos recordamos que la semana pasada lloraba por todas las redes por una supuesta pérdida de un bebé ahora se va bailando otra vez divertida como siempre con sus bromas y locuras y es que duela la que no duela esta chacatá ex experta en generar contenido que si bien puede rayar en lo absurdo y lo ridículo mantiene a su gente pendiente al punto de que tiene más de 3 millones de seguidores en tiktok y tú como la vez como un ángel o un demonio acaso pide clínica queremos ver tus comentarios a coger palco no 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 no